Tuve el placer de que la Universidad Laica Eloy Alfaro, a través de la gestión de María Belén Muñoz, editara esta obra mía, que se llama La Lengua de la Noche, y tiene que ver con la palabra. La palabra que esta noche, acá en este espacio acogedor, realmente nos emocionó a todos. La palabra de la señora secretaria que habló, y planteó y propuso cómo debería ser esta ciudad en cuanto al cuidado de la cultura, que tal vez allí está la herramienta para la paz y la reconstrucción de una sociedad. El libro es poético y trabaja sobre la palabra poética, por supuesto. Me encantó, me parece muy bien organizado, muy cálido, un recibimiento realmente amoroso. También eso caracteriza y diferencia, digamos, cómo actualmente el neoliberalismo rompe el vínculo entre las personas, y me parece que la actitud de esta gestión, aquí en este espacio, fue justamente de juntar, de convocar, de encontrarnos, ¿no? A veces estando cerca, invitándonos a participar, uno puede reconstruir una sociedad y soñar cosas bonitas para todos.